¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de Alani. El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo preparar un cold brew, que es una bebida que a bastante les gusta y muchos aún no la conocen. ¿Y qué es? Simplemente es una bebida, se puede decir que lo encontramos muy comúnmente como infusión fría o una infusión en frío, pero realmente viene siendo una maceración. ¿Por qué? Porque una maceración es dejar algo prolongado por mucho tiempo en un líquido, ¿no? Entonces, o en algún lugar. Entonces aquí estamos macerando, vamos a macerar café. Y para esto es una receta muy rápida, muy básica y muy sencilla, que aquí vamos a empezar. Pues listo, vamos a comenzar con nuestra receta y el tipo de molienda que vamos a utilizar es como para prensa francesa o un poco más gruesa. Yo en este caso la dejé más gruesa. ¿Por qué? Porque también voy a hacer un bloom regularmente. Nosotros, el cold brew se utiliza sin usar agua caliente. Directamente le ponemos agua y lo dejamos, lo llevamos a la nevera. Hay recetas o personas que lo manejan, lo dejan durante el día en alguna parte de su hogar, pero la temperatura no es controlada, va variando, depende del clima y entonces no tenemos como una extracción pareja en temperatura y eso puede afectar nuestro sabor. Nosotros aquí estamos utilizando un ratio que viene siendo, por cada gramo de café vamos a colocar 10 gramos de agua. O sea, viene siendo un gramo de café por 10 gramos de agua. Entonces nuestro ratio es 1-10. En este caso, como es una receta mix que vamos a hacer un bloom, vamos a tarar aquí nuestra báscula y vamos a poner 100 gramos nada más de agua caliente. Es un agua que está a 80 grados centígrados, porque nuestro tueste es medio alto y vamos a poner 100. Ya que llegamos a los 100, bueno fueron 103.9, pero no pasa nada. Aquí se va a hacer un pequeño bloom, lo vamos a dejar unos segundos. ¿Esto qué va a hacer? Pues que el agua caliente saque todas las características de nuestro grano. Si quieres un sabor más complejo, pueden hacer esta receta. Si buscan un sabor más dulce, con no tanta complejidad, pues le pueden colocar directamente los 500 gramos de agua y listo, pasarán al refrigerador. Pero en este caso, como les decía, busco un sabor más complejo. Entonces, dejamos aquí y ahora vamos a colocar nuestra agua. Vamos a llegar a los 500 gramos en total, para así respetar nuestra receta. Llevamos 200, ahora 300, 400 y ya casi llegamos a los 500. Listo, 500 con 7, está súper bien. Entonces, 507 gramos totales, la receta es 1, el ratio 1.10. Listo, tapamos, llevamos a la nevera y listo. Ya van a tener aquí su bebida, su cold brew, durante unas 10 horas, que es el tiempo más o menos de reposo. Pueden ser de 10 a 13 horas en refrigerador. Bueno, y cada quien puede ir probando a las 3 horas. Por ejemplo, yo les recomiendo que prueben, porque una extracción anterior que hice solamente en frío, lo probé igual, misma molienda, ratio 1.10, esta misma receta que les mostré. Lo probé a las 3 horas en refrigerador y dije, wow, estaba tan dulce, estaba tan delicioso, que dije, más tiempo lo llevaré en refrigerador o ya con eso. Entonces, muchas de las veces tenemos que probar para encontrar el punto que más nos agrade y los sabores que estamos buscando. Si ustedes quieren cold brew para usar con leche o con alguna otra receta que lleva agua tónica o mineral o lo quieren mezclar con alguna otra sustancia, pues lo que tienen que hacer es bajar el ratio, hacerlo más complejo, o sea, más pesado, más cargado de características del café. Sería 1.5 por cada gramo de café, 5 gramos de agua. Entonces, retomando esta receta, vamos a llevarlo al refrigerador, ahí a la nevera, y bueno, la parte del refrigerador. Y si ustedes lo pueden probar a las 4 horas, a las 5 horas, y van a encontrar como sabores interesantes. Saquen un pequeño vasito, un shotcito, toman un shotcito, lo prueban y anotan los sabores que encontraron y las características. Y así cada hora, digamos que es un máximo de 13 horas. Y ya después de eso, lo que tienen que hacer es, igual como si fuera una prensa francesa, bajar el émbolo, servir todo en una jarra, y ya, tenerlo y reservarlo. Y lo van a durar durante toda su semana, van a tener su cold brew. Entonces, ya este lo voy a llevar al refrigerador, y les cuento cómo me fue. Después, nos vemos en unas horas. Hasta el ratito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso. Ya pasaron más de 12 horas. Fueron 13 horas las que les di en refrigerador a ambos vasos. Este que tengo aquí, este lo utilicé en la receta que hicimos, que fue con la prensa francesa y con el agua caliente. Entonces, esto fue para tener como más características, y eso es lo que vamos a probar ahorita. Vamos a ver si es cierto. Y este de acá, lo hice, misma técnica, igual de agua caliente, pero utilicé más agua. Entonces, no usé 500 gramos, sino fueron 700 gramos. Entonces, vamos a ver qué pasa. Se sienten, sí, más los sabores afrutados. Se siente ahí esa complejidad. Son notas, wow, incluso hasta hace salivar, ¿no? Tiene esa jugosidad en boca o esa astringencia. Es muy interesante. Yo creo que, wow, esta para hacer cold brew está más que genial porque nos va a dar unas notas muy interesantes. Me gustó bastante. También esta receta la probé a las 5 horas y tenemos sabores, sí dulces, pero como que notaba que hacía falta más tiempo de extracción. Y así fue. Entonces, ustedes jueguen con sus horas de extracción. Ahora vamos a probar un poquito de agua. Y a beber nuestro cold brew que hicimos con más gramos de agua. Lo encuentro dulce. También un poquito más... Lo puedo decir que es un poco más plano. Vaya, no está tan complejo, sino en lengua es muy plano. ¿Dónde? Entonces, aquí vimos que el agua sí fue un factor muy importante. Por eso, los gramajes. Si ustedes quieren bebidas más concentradas, entonces, utilicen un ratio más pequeño. Lo que les comentaba. 1, 5. Eso puede ser perfecto. Entonces, lista su bebida. Esto lo pueden refrigerar. Siempre recuerden tenerlo en frascos herméticos para que otros olores del refrigerador no se vayan a penetrar a la bebida. Por eso, siempre tenganla bien tapada. Después de que pasen ya las horas de uso, lo que van a hacer es vaciarlo directamente ya a su contenedor. Que no siga extrayéndose el grano. O sea, sacan el contenido del café de su prensa francesa y listo. Porque si ustedes la siguen dejando ahí, va a seguir ocurriendo la extracción. Por eso es importante. Ya probaron. Les gustó la hora de donde quedó el sabor. Vacían en un recipiente hermético. Tapamos y listo. Su cold brew ahí va a estar reservado para cuando quieran salir antes de empezar a ir a trabajar. O un shot de cold brew. O se lo lleven para su trabajo. Entonces, pues ahí está la receta. Espero les haya gustado. Esto fue Alani Coffee. Y bueno, estamos al pendiente. Recuerden que el café es de especialidad. Lo pueden conseguir en el link de la bio. Y en Alani.mx, en la sección de tienda, llega directamente a su domicilio. Es un café recién tostado. Lo pueden encargar molido o en grano, como ustedes deseen. Y les van a encantar estas notas. Es un café muy jugoso, de verdad. Lo van a sentir. Si lo ponen a Aeropress, van a sentir esa jugosidad tremenda. Ahorita también en Cold Brew lo sentí. Entonces, increíble. Espero lo disfruten. Luego nos platiquen qué tal les pareció. Que tengan un bonito día.